Intervención con la experta en género, Flavia Tello, que es una amiga nuestra de Andriza, pues yo creo que algunos que estamos acá, que hemos estado en diferentes intercambios en México, en Ecuador, en Chile, en diferentes lugares, pues ahí la hemos visto a ella participando siempre en todos estos eventos y con el amor por el tema este que nos une en los temas de género y ella es una de las que abandera este tema a nivel de Iberoamérica, ¿verdad? Así es que ha sido directora del gabinete técnico y responsable de la unidad de género de la UIN especialmente, ella es la que ha abanderado este tema desde la UIN, así la conocimos nosotros en Andriza, es miembro fundadora de la Red Iberoamericana de Municipalistas, ha sido promotora e impulsora de las cumbres iberoamericanas de agenda de género, como estaba comentando, ahí la hemos visto en todos los eventos abanderando este tema, tiene una amplia trayectoria y pues ahora la vamos a escuchar con todos los conocimientos que ella tiene y enriquecer este tema que nos tiene unidas aquí en este evento en El Salvador. Para nosotros es un honor tener a Flavia acá compartiendo con nosotros en nuestra tierra. Gracias. Bien, bueno, en primer lugar agradecer la presentación y agradecer por supuesto la invitación de las instituciones organizadoras a ONU Mujeres, a la Unión Iberoamericana de Municipalistas, de la cual fui parte casi por 17 años, y Andriza, por supuesto, a quienes personalmente he acompañado también con mucho cariño los pasos, los importantes pasos que han ido dando en la defensa de los derechos políticos de las mujeres en el país y como un modelo también para toda la región. Estaba buscando para mi presentación una imagen con la cual iniciar y les cuento que empecé a googlear liderazgo de las mujeres, mujeres líderes, mujeres con poder, y las imágenes que me soltaba Google representaban siempre a mujeres muy elegantes, con tacones muy altos, muy altas, muy blancas, y bueno, más allá de que yo sí intento ser elegante, me pongo tacones también, como podrán ver, pero no me siento identificada porque ni soy alta ni soy blanca, ni tampoco era el estilo de liderazgo sobre el cual quería venir a charlar con ustedes hoy. Y encontré esta foto que, bueno, no la encontré googleando mujeres líderes. La había recibido hace unos poquitos días en una nota que destacaba a las cholitas en las escaladoras de Bolivia. Y la verdad es que esta imagen fue tan sugerente y tan poderosa respecto a cómo podemos construir liderazgos desde cada rincón donde podamos estar. Y de eso vamos a hablar ahora, de los liderazgos. ¿Y de qué liderazgo? A ver... Bueno, les cuento que hace unos tres años estuve participando en un evento del Consejo Nacional Electoral del Ecuador, allí en Quito, invitada como conferencista también. Este era un evento en el que participaban asambleístas, magistradas, e importantes mujeres del ámbito político ecuatoriano. Después del evento, una amiga muy querida de allí de Ecuador, que a lo mejor, seguramente muchas de ustedes conocen, Luz Aro, me comprometió a ir al Napo, a Pastaza y a Tena, tres regiones de Ecuador, del interior de Ecuador, para dar también una conferencia. La cuestión es que Luz, yo no sé si conocen bien a Luz, Luz me comprometió sin avisarme. Me dijo, Flavia, quiero que vayas allí, des una conferencia, yo te voy a llevar. Yo tenía muchas ganas de descansar, en realidad. Encima no había preparado otra conferencia y se lo dije, Luz no tengo otra conferencia para ir a dar a esos lugares. Pero me dijo, no te preocupes, lo que me interesa es que esa conferencia que diste en Quito la aproxime, la llevemos a las mujeres de los ámbitos rurales que no pueden llegar a la capital. ¿Y quién le dice que no a Luz? Entonces me llevo al Napo, tuvimos que dar un madrugón a las cinco de la mañana, viajamos, llegamos allí, yo iba preocupada porque tenía que dar otra conferencia. Pero al llegar allí pronto me di cuenta de que no iba a ser una conferencia magistral, sino que iba a ser una charla íntima con mujeres rurales, muy humildes, de quienes y con quienes aprendimos mucho mutuamente, incluida yo. Y una de las cosas que aprendí allí y que se convirtió en una idea sobre la cual empezó a girar todo mi compromiso con el empoderamiento de las mujeres en el ámbito político, tiene que ver con la idea de que, más allá de las desigualdades y las discriminaciones que subyacen a ese empoderamiento de las mujeres, coexiste también un poder renovador y transformador por parte de las mujeres que se potencia cuando estamos unidas, sea donde sea. Y sin lugar a dudas, las mujeres hemos dado pasos muy importantes gracias a esa fuerza movilizadora liderando diferentes espacios. Pero es cierto también, y tenemos que ser conscientes también, de que todavía la lucha continúa y que hay muchos desafíos por los cuales seguir peleando, luchando. Especialmente frente al actual escenario, este actual contexto que tenemos en la región donde se nos están presentando fuerzas muy adversas que se están resistiendo al avance de las mujeres y a la agenda de la igualdad. Y para reforzar ese status quo que estuvo dominado históricamente por los hombres y que está mejor sin que las mujeres se rebelen, está mejor con las mujeres calladitas, extienden diferentes relatos falsos, narrativas que a lo largo de las historias se han ido construyendo y que no son favorables a las mujeres. Hay muchísimos relatos de ese tipo, pero me quiero concentrar solamente en tres relatos a partir de los cuales yo les invito que cuestionemos juntas, porque seguramente cuando los escuchen se verán también en esos relatos y podremos reflexionar sobre cómo cambiar y no ser parte de esas ideas que tanto han contribuido a desfavorecer, a subestimar la capacidad de las mujeres. Lo que quiero sugerir a continuación es abordar unas paradojas de los relatos sobre la participación política de las mujeres. Y vamos a empezar por la primera. La primera paradoja o contradicción que generalmente hemos escuchado es la idea de que si las mujeres no participan en política es porque no quieren. ¿Cuántas veces? Por favor, levanten la mano. ¿Cuántas veces han escuchado? ¿Quiénes han escuchado esa afirmación? Muchas. Y muchas veces lo hemos escuchado. Que las mujeres si no participan es porque no quieren. Y muy probablemente algunas de ustedes incluso repitieran esa aseveración, porque ha sido un relato muy extendido que se ha normalizado para justificar la ausencia de las mujeres en la política. Sin embargo, resulta que un estudio de Idea Internacional dice que las mujeres representan el 51% de la militancia de los partidos políticos. Es decir, están participando en política. Lo que sucede es que nos mantienen en las bases, ¿no? Mientras que el reparto de las cotas de poder se las dejan entre la clase dominante, que hasta ahora ha sido mayoritariamente masculina. Por otro lado, nos consta que la participación social de las mujeres, que es una participación también política, ha sido y sigue siendo clave en los procesos de desarrollo de nuestras naciones y de nuestros pueblos. ¿Quién, si no las mujeres, han sostenido las iniciativas comunitarias para incluir a los colectivos vulnerables, a las minorías en los servicios comunitarios cuando las políticas públicas los estaban excluyendo? ¿Quiénes, si no las mujeres, han estado sosteniendo las iniciativas comunitarias de combate al hambre y la pobreza? ¿Quiénes, si no las mujeres, han estado velando por una educación de calidad, participando activamente en las mal llamadas asociaciones de padres de alumnos, cuando eran generalmente las madres? ¿Quiénes, en procesos de paz de países como Colombia y Guatemala, siguen luchando desde el activismo social por la restitución de los derechos y la justicia sobre las violaciones hacia mujeres y niños víctimas de las guerras? ¿Quiénes, hoy por hoy, están tomando las calles, exhortando a ampliar el modelo, el concepto de paz y seguridad al grito de ni una menos y vivas nos queremos? Las mujeres. Por lo tanto, no se puede generalizar y afirmar a la ligera que las mujeres no participan en política porque a la vista está que lo hacen o que no quieren participar en política porque a la vista tenemos que las mujeres participan y se involucran en la vida política de diferentes maneras. Pero claro, hay circunstancias detrás que hacen que las mujeres no den ese paso hacia la representación. Quiero que por favor ahora se pongan, se imaginen una situación que les voy a compartir y que recoge testimonios de unas y otras mujeres que me han ido compartiendo diferentes anécdotas acerca de los momentos en los cuales han sido invitadas a participar como candidatas en las campañas electorales. Pónganse en situación. Viene el líder del partido político y les dice usted es una líder comunitaria muy reconocida y nos haría un amplio honor que se sumara a nuestra lista de candidatos en las próximas elecciones. Creemos que usted es un fichaje excelente que puede contribuir a la victoria del partido en las elecciones próximas. Realmente queremos que sea parte de nuestras candidatas. Y ustedes, uy qué bien, qué honor, realmente es un honor, no me lo esperaba. O sí, pero dígame qué tengo que hacer, qué tengo que aportar, qué tendría que poner de mi parte para formar parte de las candidaturas. Y le dicen, nada, en absoluto. No se preocupe. Lo único que esperamos de usted es plena disposición. Especialmente en épocas de campaña, es probable que usted no pise ni su casa. Y si además resulta electa, tengan en cuenta que la política es un trabajo de tiempo completo. Es como una guardia de 24 horas los 365 días a la semana. Y ustedes, pucha. Eso, amiga. Resulta que tengo hijos pequeños, ¿sabe? Tengo hijos pequeños, también tengo un hijo adolescente. Muchas me han contado esas preocupaciones. Tengo un hijo adolescente, ¿cómo lo voy a hacer? Yo creo que en este momento no puedo apartarme de mi familia y desatender a mis hijos. Y hasta incluso creo que a mi marido no le va a hacer mucha gracia que ahora me ocupe de la política y no me ocupe de las responsabilidades familiares. Tal vez si ustedes en el partido pudieran acomodar los horarios de las reuniones, que generalmente son de la noche, ¿no? O los mítines. Tal vez a ser, a lo mejor, podría considerarlo. ¿Y qué les dice? Mire, amiga, ¿sabe qué? Para serles sinceros, las prácticas de organización y participación en el partido político no van a cambiar por usted. Entonces, depende de usted si quiere jugársela toda esperando poder ganar. Y tenga en cuenta que, además, igual va a tener que hacer una pequeña inversión para financiar la campaña electoral. Fíjese si usted puede pedir un préstamo o puede hipotecar algún bien de la familia, tal vez la casa. Siempre con la esperanza de que usted va a ganar y va a poder recuperar esa inversión, ¿no? Bueno, ¿qué me dice? ¿Qué pasa por la cabeza de ustedes cuando tienen esa oportunidad? Pasan muchas cosas por sus cabezas. Pero ¿saben qué me contó en una oportunidad un diputado guatemalteco? Bueno, tuve la oportunidad de hacer una consultoría en Guatemala y en esa ocasión entrevisté a varios actores claves, actores políticos. Estaban tratando este proyecto de ley de cuotas. Saben que en Guatemala no existe la ley de cuotas. Es el único país de la región que no tiene ley de cuotas, aparte de Cuba, pero Cuba es un caso excepcional. Me contó que cuando invitaban a las mujeres de su partido a formar parte de las candidaturas, la mayor parte de ellas los rechazaban. Rechazaban esa oferta. Y que lo primero que contestaban era no puedo por mis hijos, no puedo por mi marido, no puedo porque tengo tiempo. Y entonces me afirmó este diputado, me dijo nosotros les estamos dando la oportunidad a las mujeres y son ellas las que no quieren. Invisibilizando, ignorando el trasfondo de ese no de las mujeres. Ese no que esconde distintas desigualdades, que esconde la división sexual del trabajo, que esconde y que invisibiliza la falta de autonomía económica por parte de las mujeres, las violencias que las oprimen. Porque tomar la decisión de involucrarse en la política no es una cuestión que las mujeres puedan tomar a la ligera. En muchos casos, tomar la decisión de involucrarse en política genera conflictos, hasta emocionales, que terminan disuadiéndolas de participar. En primer lugar, las mujeres se plantean las opciones reales de llegar al poder para decidir si participan o no. A veces, el análisis de la relación costo-beneficio, y cuando me refiero al costo, no es solamente en términos económicos, a veces la relación costo-beneficio es crucial para que muchas mujeres decidan no involucrarse en política. Y el costo podría entenderse por la cantidad de tiempo que demanda la participación política. que afecta principalmente a las mujeres porque tienen que valorar el costo del tiempo que les restan a las familias, a las responsabilidades familiares, a las responsabilidades domésticas, a los estudios, a la carrera profesional. Incluso las mujeres tienen que poner, valorar el costo de su propia reputación. Distinto es el costo para los hombres que ven en la política una oportunidad. Siempre es una oportunidad. Muy pocas veces esta idea de valorar cuánto tiempo les restas a la familia, muy pocas veces eso puede llegar a determinar la opción política de los hombres. Pero si nos interesamos finalmente por participar en política y aceptamos ser candidatas, pues resulta que ahora hay que pelear por los puestos, por las posiciones. Porque nos guste o no, los partidos políticos mayoritariamente están utilizando a las mujeres solo para cumplir la cuota. Y en algunos casos los hombres han hecho lo imposible para mantener las cuotas, los espacios estratégicos de poder. Han ido y han llegado tan lejos que en algunos casos se han hecho pasar por mujeres o por transexuales. Lo saben bien, en Bolivia y México donde han sucedido estos fenómenos. Han obligado a las mujeres titulares a renunciar para que sus suplentes se quedaran con los puestos. Este es un fenómeno que se ha dado a conocer como Las Juanitas y como digo ha tenido lugar en México, en Bolivia y que si bien podrían parecer irrisorios como hacerse pasar por mujer o transexual son muy lamentables. Porque los patriarcas de los partidos políticos han ideado mil formas para relegar a las mujeres ofreciéndoles, por ejemplo, candidaturas perdedoras como señalaba Teresa hace un momento en su intervención. Candidaturas destinadas al fracaso, circunscripciones destinadas al fracaso o las han ido colocando al final de las listas electorales cuando las cuotas no contemplaban la alternancia. Y especialmente esto se ha dado en los gobiernos municipales donde los partidos políticos me olvidé de pasar la anterior diapositiva donde los partidos políticos han jugado constantemente al escapismo digo yo han violado constantemente las leyes de cuota y aún se atreven a violar las leyes de paridad. Por eso es muy necesario que los sistemas de cuota y los sistemas de paridad incluso en los proyectos que se están presentando bloqueen y tengan en cuenta las válvulas de escape por las cuales los partidos políticos siguen aprovechándose para que las mujeres no lleguen al poder. ¿Qué vendría a ser una válvula de escape? Un minutito. Una válvula de escape es cuando la cuota o la ley de paridad no prevé la alternancia tanto para las los cargos las candidaturas titulares como las suplentes. Otra válvula de escape es cuando la cuota no se aplica a las elecciones primarias. Otra válvula de escape sería cuando los sistemas electorales contemplan las listas abiertas por tanto la paridad y la alternancia pierde todo su efecto porque a la final el electorado puede decidir cuáles son sus opciones sus candidatos favoritos sin tener en cuenta el mandato de paridad y alternancia. Otra válvula de escape es cuando las leyes o los sistemas electorales no contemplan la sanción a los partidos políticos que están incumpliendo las normas y si no hay paridad horizontal ya ni les cuento y de hecho el único país que contempla la paridad horizontal es México por ley y Costa Rica en base a la a la jurisprudencia y como no hay paridad horizontal resulta que por esa razón hay solo un 14,5% de alcaldesas en América en la región de América Latina y el Caribe y por eso mismo en países como Guatemala o Perú apenas llegan al 3% de alcaldesas en Ecuador existe la paridad desde el año 2008 y si bien contempla la alternancia tiene dos válvulas de escape tiene listas abiertas y no tiene paridad horizontal en las pasadas elecciones celebradas en Ecuador ¿hay alguien de Ecuador aquí o no? en Ecuador que fueron creo que en abril marzo o abril no recuerdo bien fueron las elecciones en Ecuador esas ambas válvulas de escape arrasaron con las candidaturas de las mujeres en Cuenca donde celebramos la pasada cumbre iberoamericana de agendas locales de género ha disminuido notablemente el número de concejalas de 13 concejalas de la anterior gestión han resultado electas dos concejalas nada más ¿y saben a qué se debe eso? a que solamente 7 de las 38 listas que se presentaban a la alcaldía al consejo municipal solamente 7 eran lideradas por mujeres 31 eran lideradas por hombres con lo cual el electorado lo que hace es ubicar y es lógico ubica principalmente a los cabezas de lista que si son hombres son los que quedan finalmente electos y si bien el ámbito el ámbito municipal es un ámbito de difícil acceso es aún peor la permanencia es más complicada la permanencia porque aún cuando las mujeres logran llegar logran ser candidatas y logran ser electas cierto es que la política es un ámbito bastante hostil con las mujeres es poco amable con las mujeres el desempeño que ustedes realizan está siempre juzgado con un doble rasero la vida personal y familiar de las mujeres queda expuesta públicamente desde el minuto en que ustedes aceptan y deciden adentrarse en ese territorio mientras que la vida privada de los hombres en la política suele pasar desapercibida la vida privada de las mujeres está permanentemente vigilada en tanto sus desempeños el éxito de su liderazgo está siempre amarrado a su buena conducta como madres como esposas y como mujeres de bien vayan a hacer lo contrario y van a ver cómo les va se fijan hasta en cómo se visten o no si visten aburridas si visten toscas si visten provocativas si visten con ropa de marca si van informales se fijan en todo ¿alguna vez han visto han oído criticar a un hombre por el traje que llevaba por cómo vestía? yo de los únicos que he visto críticas por cómo vestían era a Evo Morales en su tiempo por el pullover que llevaba creo que ha sido el único hombre al que se le ha criticado su forma de vestir y también en España Pablo Iglesias por la coleta también en España fue muy criticado pero por lo general nadie se fija en cómo visten los hombres y sí hay una mirada permanente en cómo se visten las mujeres hace muy poquitos días la recientemente electa aflamante prefecta de Pichincha provincia de Pichincha en Ecuador Paola Pavón que por cierto antes de eso ha sido una asambleísta muy destacada incluso por su agenda feminista ha sido duramente criticada por el gasto que habría supuesto el vestido que lució en el acto de investidura y además duramente criticada las redes sociales porque esa crítica sexista se da y se alimenta se extiende se expande a través de las redes sociales y es cierto que las redes sociales han contribuido y suponen para las mujeres una herramienta poderosa para ampliar el conocimiento para la denuncia social y para la ampliación de una revolución feminista sin precedentes pero también es cierto que las redes sociales han ampliado y han abierto la vida privada de las personas que en el caso de las mujeres además tiene connotaciones sexistas y sexuales lo cual llega al descrédito de las mujeres y a vulnerar su capacidad de resistencia no sé si han llegado a conocer mis amigas de España seguramente lo escucharon pero el sábado una mujer muy joven de 32 años madre de dos hijos un bebé de 9 meses se suicidó en España porque no soportó la presión social y por parte de los compañeros de trabajo en una empresa con más de 2.500 trabajadores donde una expareja difundió un video suyo con contenido sexual un video que habían realizado 5 años antes previo a su matrimonio actual pero fue el tal la presión que esa mujer recibió y ninguna ayuda que de apoyo para parar esa cadena de miradas juzgadoras y de la porno venganza que además ya es un fenómeno también la porno venganza no soportó y se suicidó y si bien es un ejemplo que no no se enmarca en la participación política de las mujeres muchas mujeres en políticas también se ven expuestas a este tipo de amenazas y muchas mujeres en diferentes espacios como estos que he tenido la oportunidad de compartir me han expuesto que es muy difícil para ellas resistir esa gran presión tanto que algunas se plantean abandonar la política y algunas ya lo han hecho por esa razón porque son amenazas constantes contra sus familias con su reputación y no es soportable para las mujeres y no estamos haciendo nada para parar esa situación y no estamos haciendo tampoco lo necesario para cuidarnos mutuamente de múltiples formas se ha buscado inhibir la incorporación de las mujeres en la política siendo la violencia política lo que estuvo compartiendo Teresa y también lo señaló Paula en su presentación siendo la violencia política la forma más extrema con la que se está remitiendo la incursión de las mujeres en la vida política por tanto las mujeres no participan más en política porque no quieren sino porque la división sexual del trabajo la desigualdad en la distribución de las responsabilidades porque la hostilidad de la política no está no está favoreciendo esa vocación que las mujeres también tienen para trabajar en la vida social y política la segunda paradoja de estos relatos que se han ido construyendo a lo largo de los últimos tiempos viene a decirnos que las mujeres no están capacitadas para la política yo lo escucho constantemente y hay una preocupación incluso por parte de las agencias de los mecanismos internacionales dicen tenemos que fortalecer a las mujeres porque las mujeres no están capacitadas y en realidad creo que hay que cuestionar un poco esa afirmación porque resulta que tenemos importantes y muy alentadores datos la directora de la oficina regional de la OIT para América Latina nos está afirmando afirma que la mujer de la región está mucho más preparada que los hombres y lo dice en base a datos muy contundentes el 52 coma 7 por ciento a ver y no me quiero perder con los datos 53 coma 7 por ciento perdón de las mujeres tienen 10 o más años de estudios de las mujeres activas tienen 10 o más años de estudios frente al 40 por ciento de los hombres y el 22 coma 8 por ciento de las mujeres tienen educación universitaria frente al 16 por ciento de los hombres entonces las mujeres de la región están más preparadas que los hombres que pasa entonces para que ese 16 por ciento de hombres con educación universitaria estén dominando el mundo pasa lo que estábamos señalando antes es que las condiciones de partida no están favoreciendo que la igualdad de oportunidades se convierta y se traduzca en igualdad de resultados además uno de los cuestionamientos que más se ha expandido para refutar la idoneidad de las mujeres para acceder a los cargos políticos e incluso para polemizar sobre la pertinencia de las leyes de cuota o paridad perdón gira en torno a la defensa del concepto de meritocracia un modelo que se basa en el mérito de quienes ostentan el poder en este caso la representación en base al mérito aptitudes educativas a nivel educativo alcanzado la experiencia las habilidades son parte de las cualidades que sostendrían la noción de meritocracia sin embargo es un modelo que no se ha ampliado a los hombres mientras las mujeres no llegaban ahí la meritocracia que ahora se plantea para las mujeres no ha sido nunca un marco que se ha considerado para validar a los hombres en sus cargos o en las designaciones políticas los hombres que llegan o que han llegado al poder no han tenido que pasar por una escuela de formación política ni han tenido que demostrar un diploma ni las capacidades inherentes a la función de hecho las crisis institucionales y políticas por las que siguen atravesando nuestros países dan cuenta de la incapacidad de la representación de la incapacidad de gobiernos de nuestros representantes que si bien también incluye mujeres son mayoritariamente hombres de hecho los hombres que han llegado y que se mantienen en el poder no lo han hecho en base a méritos o al concepto de meritocracia generalmente lo han hecho en base a estrategias clientelares de amiguismo caciquismo compadrasgo prácticas muy habituales sobre todo en el ámbito local en el mejor de los casos han ido han aprendido a gestionar la cosa pública durante la marcha durante el mandato entonces ¿por qué las mujeres nos tienen que plantear primero la meritocracia y no nos permiten en todo caso aprender haciendo? además estamos demostrando que estamos preparadas estamos preparadas para incursionar en la vida política la tercera paradoja de estos relatos es una contradicción o paradoja que hemos alimentado desde el propio feminismo y que realmente creo que ha llegado el minuto de hacer una autocrítica y cuestionarnos hacer una autocrítica para redefinir la hoja de ruta desde que el movimiento sufragista vindicó los derechos políticos incluyendo el derecho a ser eclectas no hemos parado de luchar para que más mujeres participen en la toma de decisiones entendiendo de que de esa manera se iba a producir naturalmente una mejor agencia de los intereses y de las demandas específicas de las mujeres en el marco de la política pública y debemos reconocer que en primer lugar ha sido gracias al feminismo al movimiento feminista y en segundo lugar ha sido gracias a esa mayor representación de las mujeres el hecho de que hayamos conquistado importantes y elementales derechos vinculados a la vida y la ciudadanía como el derecho a la educación universitaria como el derecho al sufragio el derecho al divorcio el derecho a la tutela sobre los propios hijos que era impensable antes del siglo XX ciertos derechos laborales porque no están todos todavía pero en una oportunidad donde comentaba esto de que habían sido las mujeres esa mayor representación de las mujeres las que habían dado lugar a estos derechos a este marco de derechos comentaba esto y un congresista dominicano refutó me refutó me replicó y me dijo que en realidad teníamos que agradecerles a los hombres que nosotras las mujeres hayamos conquistado esos derechos porque si bien aún hoy las mujeres siguen siendo minoría en la mayor parte de los parlamentos nacionales era gracias a ellos que habían apoyado esta agenda y habían permitido que se promulgaran estas leyes así que fíjense que no dan puntadas sin hilo como diría mi madre y realmente se lo creen de verdad y no digo que no tengamos que agradecerles a los hombres y reconocer a los hombres democráticos que han apoyado nuestra causa y que han tenido un una visión inclusiva también del marco legislativo y del marco de garantías y les podríamos agradecer que hayan contribuido a que tengamos esos derechos pero yo dudo mucho de que ese marco de derechos para las mujeres se hubiera producido sin las mujeres realmente lo dudo y como bien saben aún cuando hemos conquistado esos derechos que antes mencionaba todavía tenemos muchos derechos por los cuales seguir luchando derechos sexuales y reproductivos el derecho a la paridad que es el tema que estamos discutiendo y compartiendo opiniones reflexiones y experiencias en el día de hoy el derecho a ese paradigma de la igualdad laboral que todavía no existe y un derecho tan vital como el derecho a vivir una vida libre de violencias y si bien hemos conseguido que más mujeres están en los espacios de poder al mismo tiempo han llegado mujeres lamentablemente que no están apoyando la causa de las mujeres están llegando al poder mujeres que están en contra de la agenda de derechos de las mujeres de la agenda de derechos humanos de la agenda de inclusión ¿qué pasó entonces cuando perdimos el norte de la estrategia de tener a más mujeres en el poder para transformar la política con aportes distintos a los hegemónicos es cierto que las mujeres tenemos el mismo derecho que los hombres a participar del poder es cierto que las mujeres tenemos el mismo derecho a desear el poder es cierto también que tenemos el mismo derecho a equivocarnos hacerlo bien o hacerlo mal tenemos también el derecho a tener ambición ¿por qué no? Amelia Valcarcel que es una filósofa feminista muy prestigiosa a quien admiro mucho Amelia Valcarcel plantea que las mujeres tenemos derecho al mal pero sinceramente yo me inclino más por el planteamiento de Nancy Fraser que es crítica con esa idea individualista y elitista de la igualdad que plantea que las mujeres deben y pueden ser iguales a los hombres de su misma clase y al diablo con todas las demás y no quiero confundir el planteamiento ojo la paridad es inalienable a la democracia tanto como la ética feminista es inalienable a la representación sustantiva de las mujeres y son dos cuestiones que no pueden estar disociadas si de verdad queremos que la participación de las mujeres en el poder contribuya a transformar la política y hacer una política más inclusiva igualitaria las feministas pioneras las sufragistas buscaron que las mujeres fuéramos parte del poder para transformar las condiciones de precariedad laboral y para defender nuestros derechos civiles y políticos no buscáramos no buscaban que llegáramos al poder para seguir haciendo lo mismo que los hombres emulando las prácticas patriarcales sin desafiar ese estatus quo por tanto necesitamos liderazgos emancipadores para las mujeres liderazgos transformadores liderazgos que marquen la diferencia pero no me quiero estancar solamente en estas paradojas de los relatos sobre la participación política y si me quiero introducir ahora a continuación en dos propuestas en dos propuestas que para mí serían las dos claves fundamentales de un liderazgo transformador por parte de las mujeres la primera clave que quiero sugerir innovación política desde la ética feminista lo siento pero es que estoy con la garganta un poco tocada retomando el punto anterior y poniéndolo en positivo creo sinceramente que las mujeres pueden ser ese punto de inflexión en esa cultura para transformar esa cultura política que tantas desigualdades ha invisibilizado y propiciado tal como plantea ese manifiesto del feminismo de un feminismo para el 99% de Nancy Fraser el feminismo no debería conformarse con ver a las mujeres representadas en la cima rompiendo techos de cristal mientras una amplia mayoría está recogiendo los cristales rotos por el suelo y he escuchado a muchas mujeres que están en importantes espacios de poder posicionarse en contra de las leyes de cuota o de las leyes de paridad en una ocasión una diputada me llegó a firmar si yo pude llegar al congreso cualquiera que se lo proponga puede lograrlo también ignorando los privilegios que a cada quien las llevan a estar en un momento determinado en una mejor posición o situación privilegios o llámenlo suerte o llámenlo destino oportunidades del momento privilegios más altos más bajos privilegios al fin seguramente ustedes podrán reconocerse en muchas dificultades pero también en una situación privilegiada frente a otras que no están hoy aquí tal vez en algún minuto alguna de ustedes ustedes pudieron financiar alguna campaña electoral apoyar para financiar la campaña electoral a lo mejor otras de ustedes pudieron pagarle pagar a alguien para que les ayudaran las responsabilidades del hogar atendiendo las labores domésticas o el cuidado de sus hijos otras se han podido permitir o las familias les han podido facilitar una carrera universitaria lo cual después posteriormente les ha dado una carrera profesional y las ha proyectado a la política pero esa no es la realidad de la mayoría de las mujeres y es en ese sentido en que tenemos que mirar también nuestras posiciones de privilegios y nuestra situación y nuestra mirada inclusiva respecto a las que no pueden llegar por eso es clave que las mujeres que tienen la oportunidad de participar en espacios de poder y de ser parte de la toma de decisiones ejerzan un liderazgo lejos del liberalismo individualista y más cerca de las preocupaciones y las necesidades de la mayoría de las mujeres rechazando sacrificar el bienestar de esa mayoría por las libertades de unas pocas defendiendo los derechos y las necesidades de todas las mujeres incluidas las pobres las mujeres de la clase trabajadora las indígenas las racializadas las migrantes las rurales las mujeres con discapacidad las mujeres con diferente orientación sexual las abuelas muchas veces nos olvidamos de las políticas para la tercera edad debemos pensar también en las niñas y las jóvenes a quienes tenemos el deber de dejarles un legado tan importante como el que recibimos como el que heredamos de nuestras antecesoras de nuestras ancestras feministas sin cuya lucha sin cuya lucha hoy no estaríamos aquí hablando de paridad si ellas no hubieran empezado tal vez todavía estaríamos hablando de un proyecto de ley de divorcio quien sabe lo cierto es que como ya venimos observando y quiero volver a reiterar todo lo que hemos conquistado todos esos derechos que hemos conquistado están en peligro están en peligro todo puede volver atrás y de hecho está habiendo un retroceso en las políticas de los estados frente a los derechos de las mujeres esa ola antiderechos que está surgiendo con fuerza en diferentes rincones de nuestra región está haciendo peligrar los derechos de las mujeres los conquistados y los pendientes de conquistar están utilizando mensajes falsos están distorsionando la agenda de las mujeres están cuestionando incluso la legitimidad de nuestras voces y están colonizando y adueñándose también de nuestros cuerpos que como bien dice mi amiga y queridísima maestra Ana Falú nuestros cuerpos ahora son un territorio de disputa apelamos entonces a tener mujeres a mujeres en el poder desde la ética feminista con un compromiso pluralista tal como sugiere Rita Segato porque como representantes no podemos pensar solamente por nosotras mismas no podemos tomar nuestras decisiones en base a nuestras creencias religiosas y no podemos tampoco defender solamente nuestra posición y nuestras ventajas sociales económicas y culturales sin pensar en mejorar la vida de todos y de todas en primer lugar porque el hecho de que nosotras hayamos alcanzado crecer profesional o políticamente no nos autoriza a invisibilizar las desigualdades de quienes no pueden llegar y también y reitero porque la igualdad de oportunidades que solamente alcanza a una minoría elitista es un absurdo no es igualdad de oportunidades y comparto plenamente que las no podemos exigir solamente a las mujeres esa ética y ese compromiso inclusivo y pluralista no los hombres también son responsables de ese mismo compromiso y esa misma ética también comparto de que no hay un estilo no hay un liderazgo femenino único hay diferentes estilos de liderazgo entre las mujeres pero en lo que sí confío es en que la revolución del cambio viene con las mujeres viene con el liderazgo de las mujeres y he podido constatar multitud de experiencias y buenas prácticas especialmente en el ámbito local que han sido lideradas por mujeres o mejor dicho impulsadas por mujeres porque les cuento que a lo largo de los años que trabajé en la UIN y que convocábamos este premio a las buenas prácticas locales de género los municipios que ganadores de estas buenas prácticas estaban lideradas por alcaldes o gobernadores que en muchas ocasiones fueron quienes fueron a retirar el premio el galardón sin embargo quienes empujaban esas iniciativas eran las mujeres de los mandos medios las directivas aquí está Rosa María que en un momento también estuvo participando desde el instituto jalisciense las mujeres las mujeres de los institutos de los mecanismos municipales de género las técnicas las mujeres de las organizaciones sociales de base son las que han impulsado que esas iniciativas estén en la agenda política de los gobiernos son las que han estado propiciando que hubiera un presupuesto para poder implementarlo son las que han estado velando monitoreando el cumplimiento de los objetivos y de las actividades que se planificaron y son las que todavía están buscando sostener las políticas que en un minuto se lograron colocar en la agenda pero también he visto a las mujeres alcaldesas liderar esos esos importantes espacios y han sido mujeres alcaldesas que han sido capaces de innovar aún en la adversidad voy a traer una anécdota de la personal recuerdo que cuando era niña mi familia atravesó una época de necesidades mi padre no tenía trabajo creo que no sé si pasó dos años sin trabajo y mi madre era costurera ahora se ya no es costurera ahora se dedica a hacer danzaterapia lo cual le ha devuelto la vida y el amor propio pero cuando era costurera en ese tiempo y mi padre no trabajaba los ingresos que ella recibía por los arreglos que hacía algunos encargos por parte de sus clientas imagínense que apenas alcanzaban para cubrir las necesidades básicas de la familia pero por suerte teníamos a mamá que era costurera y nos hacía la ropa la arreglaba pero no era zapatera y llegó un minuto en el que nos quedamos sin calzado pero un día me apareció mamá con unas zapatillas nuevas muy bonitas preciosas le dije mamá que hiciste quien te las dio me dijo no te voy a enseñar que paso y me explicó como reciclo unas zapatillas viejas cortando la suela las zapatillas y con retales de telas que habían sobrado de otros trabajos de sus clientas fabricó unas zapatillas para mi y otras para mi hermano a la más chica no le hizo porque las chicas los hermanos menores saben que siempre tienen la suerte o la desgracia de recibir lo de los hermanos mayores pero resulta que mi hermano y yo estrenamos zapatillas muy bonitas por cierto handmade que seguramente ahora podrían ser tener mucho éxito en el mercado ecologista tan de moda a lo que quiero llegar es que si hay algo que nos caracteriza a las mujeres es que cuando tenemos un problema y no tenemos dinero para resolverlo la habilidad para innovar y ser creativas puede ser tan simple como genial y no quiero que se queden con la idea de que esa es una característica por el hecho de ser mujeres o que esta es inherente al sexo no es una característica inherente al género es decir es una característica que se ha ido construyendo por parte de las mujeres y también de otros colectivos que han tenido que resistir a las diferentes situaciones y nos hemos convertido o hemos fortalecido desde la resiliencia ¿no? las diferentes situaciones que nos ha tocado vivir nos han vuelto resilientes y a las mujeres nos han tocado vivir diferentes situaciones que nos han hecho resilientes creativas innovadoras y quiero podría contarles tantos ejemplos que he podido conocer a lo largo de estos años de mujeres muy innovadoras desde la ética feminista ese va a ser mi mi punto pero me voy a remitir solamente a cinco ejemplos el primero es uno muy alto tiene que ver con la primera ministra de Nueva Zelanda Jacinta Arlen no sé si lo pronuncio bien primera ministra es el equivalente a nuestros presidentes a nuestros jefes de estado esta mandataria de Nueva Zelanda muy joven por cierto tiene apenas 38 años está haciendo un liderazgo muy distinto a los tradicionales creo que cuando más nos llamó la atención fue cuando vimos aquella foto donde ella participaba en la asamblea de la ONU con su bebé de tres meses humanizando un espacio tan relevante mundialmente político y diplomático lo humanizó maternando cuando maternar también es político luego le tocó atravesar una crisis muy dura indeseable seguramente para cualquier líder de nuestros países y de nuestros territorios para cualquiera cuando en Nueva Zelanda el año pasado hace unos meses hubo un ataque terrorista o más bien dos ataques terroristas simultáneos que acabaron con la vida de 50 personas y ella volvió a mostrar su lado humano e inclusivo y solidario con la diversidad y se vistió ese chijab y fue al funeral a saludar una a una a las víctimas que eran mayoritariamente musulmanas pero resulta que además en esta semana acabo de leer que Nueva Zelanda será el primer país del mundo con un presupuesto que se va a medir no por el crecimiento económico es decir no por el PIB sino por el bienestar de su ciudadanía y para eso ya han definido criterios lo anunció esta semana su ministro de finanzas se han definido criterios ya para valorar el bienestar como la identidad cultural el medio ambiente la vivienda social los vínculos sociales la pobreza la salud mental las personas sin hogar y en base a todos esos criterios van a basar su presupuesto eso es innovar políticamente desde la ética feminista desde una ética inclusiva y humana el otro liderazgo que quiero destacar es la que todavía ¿es alcaldesa? sí todavía alcaldesa de Madrid Manuela Carmena que lamentablemente a pesar de que ha conseguido el mayor número de votos no le permiten poder permanecer en la alcaldía de Madrid dado que la suma de las de los partidos de oposición de derecha le van a arrebatar le van a arrebatar el puesto el mandato de Manuela Carmena se ha destacado también la gestión de Manuela Carmena se ha destacado por un liderazgo humano inclusivo que ha apostado además por hacer de Madrid una ciudad de cuidados si la pudieron oír la mayor parte de sus discursos hablaba del cuidado un cuidado tan amplio que incluso fue de las pocas ella creo que junto con Ada Caolau de Barcelona abrieron las puertas de la ciudad para decir a los refugiados que Europa estaba reteniendo las fronteras para decirles son bienvenidos aquí perdón me fui me voy a quedar aquí porque me voy a voy a traerles tres experiencias también o modelos de liderazgo o de innovación política desde la ética feminista pero más próximos a nuestras realidades uno de ellos es el de la alcaldesa de Génova de Guatemala que al iniciar su gestión en 2016 se encontró con múltiples problemas un municipio pequeño pero muy pobre con altos índices de violencia delincuencia vinculados al narcotráfico y las maras pero también con altos índices de violencia machista algunos feminicidios pero siendo un municipio muy pobre esta alcaldesa no tenía presupuesto para enfrentar ese flagelo que se estaba llevando la vida de las mujeres la vida y la dignidad de las mujeres de su municipio pero entre no tener presupuesto y tener una papa caliente entre las manos que hay que resolver dispuso impulsó una disposición municipal que obliga a los contrayentes y las contrayentes a tomar un cursillo prematrimonial obligatorio para poder casarse por el registro civil el mismo cursillo que te obliga a la iglesia para hacer previo o como condición para casarse para hacer el oficio religioso ella dispuso que también tenían que hacer un cursillo para casarse por el registro civil el cursillo este cursillo que ofrece el municipio gratuito tiene como objetivo sensibilizar a la pareja sobre relaciones de respeto en las relaciones de respeto en las relaciones de corresponsabilidad en el cuidado y en las responsabilidades del hogar y por supuesto en relaciones libres de violencia pero además ofrecía tanto a la mujer como a la novia y al novio información sobre las leyes y el marco normativo y también los recursos que ofrece el Estado para proteger a las víctimas y para hacer justicia el segundo ejemplo que quiero compartir los tiene que ver con la paridad como saben en América Latina hasta ocho países han legislado leyes de paridad y parece pareciera que esto de la paridad solamente es competencia de los de los parlamentos nacionales pero fíjense que además de México donde también diferentes estados han promulgado la paridad también a nivel municipal han habido municipios pioneros que se han adelantado al marco normativo municipal al marco normativo nacional en Paraguay en 2015 la alcaldesa del municipio de José Leandro Oviedo impulsó una ordenanza que dispone la paridad en las candidaturas al consejo municipal lo hizo en 2016 esta alcaldesa de Génova la misma que les comentaba antes de los cursillos prematrimoniales también similarmente aprobó una ordenanza de paridad para la creación de los consejos comunitarios de desarrollo en 2018 la municipalidad de Rosario en Argentina aprobó promulgó también una ordenanza que obliga a los partidos políticos a presentar listas paritarias para las elecciones al consejo municipal me estoy refiriendo a tres municipios hay algunos más también pero me estoy refiriendo a estos tres municipios pioneros que liderados por alcaldesas mujeres que han tenido la convicción de que dejar garantías para que otras lleguen también pasa por sus manos y el tercer ejemplo que quiero destacar es el de una experiencia que ya no existe lamentablemente y es la que lideró quien por aquel entonces era secretaria de las mujeres de la gobernación del Atlántico en Colombia quien sin mucho presupuesto y apenas un personal un equipo de tres personas diseñó un programa de capacitación y empoderamiento económico de las mujeres el programa que recibió el nombre de transformate tu mujer llegó a formar a más de tres mil mujeres en oficios productivos que a su vez fueron acompañados con talleres y actividades de sensibilización de empoderamiento personal también con talleres de comercialización y expansión de los negocios bueno una vez que las mujeres estas tres mil mujeres han sido formadas capacitadas en oficios productivos el programa contemplaba una segunda fase que consistía en ofrecer la microfinanciación con capital semilla a los planes de inversión de los microemprendimientos asociativos para elegir esos planes de inversión los mejores planes de inversión Estíbalis que era la que en ese momento era secretaria de las mujeres logró el compromiso y la colaboración de importantes personalidades del mundo de la farándula de Colombia y también a importantes empresarios que la apoyaron sin cobrarle nada y ella se los llevó al Atlántico montó una audición al mejor estilo de los programas de los concursos televisivos una audición donde con este jurado de famosos eligieron a las mejores propuestas de negocios y les dieron a quienes les ofrecieron el capital semilla fíjense lo original que era esta iniciativa pero más allá de eso lo innovador que llevó Estíbali que realmente a mí me causó me sorprendió fue como ella logró articular y aunar sinergias como ya les dije no tenía presupuesto casi para nada y no tenía ni personal entonces promovió impulsó la firma de un convenio con la universidad del departamento y logró que un muy buen número de estudiantes de diferentes carreras vinculadas al trabajo social a ciencias económicas participaran en este programa como voluntarios en diferentes etapas de la iniciativa y por otro lado además consiguió movilizar importantes fondos del sistema nacional de regalías fue a fijarse de dónde podía obtener dinero si no era el de su gobernación pero saben qué y ya les adelantaba ese programa lamentablemente desapareció con el cambio de gestión como pasa en la mayoría de los casos entra un nuevo gobierno y muy difícilmente las buenas prácticas de la anterior gestión son son sostenidas lamentablemente pero saben qué he visto que funciona hay cosas que funcionan y se las voy a contar saben qué es lo que realmente da sostenibilidad a las políticas públicas de igualdad y ahí voy con la segunda clave apoyar a otras mujeres y construir redes para agendas más poderosas todas las políticas públicas iniciativas experiencias que he podido conocer y esto es una experiencia o sea esto que les estoy compartiendo es mi experiencia personal todo lo que yo he podido conocer que ha funcionado y que incluso han trascendido los cambios de gobierno son aquellas iniciativas que han sido sostenidas por las organizaciones sociales de mujeres estábamos hablando de eso justamente en la mañana con Rosa María es estratégico tanto para las mujeres que están en la política como para las mujeres de las bases sociales el permanecer articuladas para las mujeres políticas para ustedes abrir espacios de diálogo y consulta con las organizaciones sociales de mujeres es clave para fortalecer sus liderazgos porque una vez que las organizaciones sociales de mujeres encuentran en ustedes una referente que representa sus intereses pierdan cuidado ellas ellas las van a acompañar las van a proteger y las van a empoderar frente a sus opositores frente a los adversarios porque ustedes ya no van a ir solas van a ser la voz de una agenda social que las va a empezar a legitimar y acompañar por su parte para las mujeres de las organizaciones sociales ustedes las políticas también son aliadas claves porque ayudan a instalar sus temas estratégicos en la agenda política entonces si no lo vienen haciendo aún mi consejo es que reconozcan formalmente a las organizaciones de mujeres de sus comunidades mapeenlas busquen mapeen donde están las organizaciones sociales de mujeres de sus municipios trabajen con ellas dialoguen con ellas consultenlas y construyan sus agendas con ellas también por otro lado también es estratégico que articulen alianzas con otras mujeres políticas desde la pluralidad busquen la concertación con sus pares con otras alcaldesas concejalas diputadas sean o no del mismo partido político los derechos de las mujeres no son una cuestión no son exclusivos de un partido o de otro hay que superar las diferencias y los colores políticos porque hay puntos de agenda en común entre las mujeres que serían mucho más poderosos si todas juntas empujaran para el mismo lado ya lo adelantaba Teresa Paula también lo destacó cómo lograron las mujeres de México cómo se logró en México este proyecto la promulgación o la aprobación del proyecto de paridad en todo lo han logrado las mujeres las redes de mujeres en plural una red de mujeres priistas panistas perredistas mujeres de las asociaciones civiles de la sociedad civil mujeres independientes que todas unidas vienen luchando desde hace muchos años defendiendo los derechos de las mujeres y han trabajado en una alianza tan poderosa y estratégica de la cual habría que aprender porque lo han hecho tan bien que no han dado lugar a que ningún senador o senadora se abstuviera siquiera cuando se discutió esta propuesta en el Senado logrando que fuera aprobada por unanimidad en el Senado y días después para que fuera aprobada también por el Congreso de Diputados quiero saludar también a Andriza que es parte de estas alianzas que necesitamos promover estas alianzas pluralistas de mujeres en la política y quiero desearles el mejor de los éxitos mis augurios mis mejores augurios para que logren colocar e instalar en la agenda legislativa ese anteproyecto de ley de paridad sería muy interesante que en algún minuto de esta reunión o incluso que después pudiera generarse un espacio de intercambio de experiencias entre las mujeres de El Salvador Andriza y otras redes de mujeres también y otras mujeres y otras actoras claves no sé la comisión de igualdad o como se llame del parlamento otras políticas claves y que puedan compartir espacios de intercambio con la red de mujeres en plural y que les cuenten cómo lo hicieron cómo negociaron qué tuvieron cuáles fueron las experiencias las lecciones aprendidas que pudieran transmitirles a ustedes para que en El Salvador también logren posicionar este tema en la agenda pero más allá de luchar por el equilibrio representativo el equilibrio cuantitativo el futuro de la democracia paritaria pasa por la construcción de un discurso y una agenda de las mujeres políticas desde el enfoque de derechos humanos y desde el enfoque de derechos de las mujeres en particular por suerte hay muchas mujeres que ya han iniciado ese proceso de concientización y de compromiso personal pero hay que pasar de ese proceso individual a un compromiso colectivo a un pensamiento colectivo y por favor otra cosa más no quiero escuchar más de verdad que tampoco ninguna de ustedes repita ese relato de que las mujeres son las peores enemigas de las mujeres o que las mujeres no se apoyan entre sí no por favor porque ese es un relato patriarcal que nosotras estamos repitiendo también por favor por eso les ruego que no lo repitan más es un relato patriarcal que lo único que intenta es desestabilizarnos como fuerza alternativa porque los hombres también son competidores también pueden ser enemigos entre ellos también son feroces cuando no quieren y también se ponen zancadillas cuando no quieren un rival a lo que voy destaquemos y pongamos en valor el poder de articulación de las mujeres que es un poder histórico e incontestable no hay que estar destacando que las mujeres también nos llevamos mal sí como todos ¿no? pongamos en valor el poder de articulación de las mujeres y cuando salgan de aquí hoy quiero invitarlas a que asuman un compromiso quiero invitarlas a que piensen para sus adentro muy adentro muy adentro ¿cómo pueden apoyar el liderazgo de otras compañeras? el liderazgo de otras compañeras que están en una situación estratégica y el liderazgo de otras compañeras o no compañeras que tienen que tienen un liderazgo emergente un potencial liderazgo yo sé que muchas de ustedes o la mayoría de ustedes quieren estar en la cima por supuesto que sí pero también me imagino que a esta altura ustedes son conscientes de que hay otras mujeres que ya están en la cima y que tienen una voz y una posición mucha más poderosa que ustedes busquen que ella o ellas sean las voceras de sus agendas saben que la política es un círculo todo es un círculo y los hombres saben muy bien de eso ellos saben que si ahora apoyan a alguien a llegar arriba ese que está arriba en algún minuto tiene el compromiso de apoyarlos para que ellos también en algún minuto lleguen y deberíamos aprender esas buenas formas de hacer política por parte de los hombres no lo malo no digo que tengamos que masculinizar nuestra forma de hacer política lo que estoy diciendo es que nosotras podríamos aprender de esa estrategia y adaptarla para hacer más potente nuestra causa lo que quiero sugerir es que apostemos por crear un círculo virtuoso de sororidad entre las mujeres políticas entonces mi invitación es mi propuesta es que piensen a quien por encima de ustedes pueden seguir y apoyar para que sea esa persona la voz con poder de sus causas busquen esas aliadas estratégicas en la cima y convenzanlas de que ustedes pueden que pueden contar con ustedes para una agenda de cambio pero al mismo tiempo también y este si quiero que sea el compromiso más verdadero quiero que invitarlas a pensar y a buscar a quien por debajo de ustedes pueden apoyar para fortalecer un potencial liderazgo seguramente muy cerca de ustedes hay hay mujeres que quieren incursionar en política especialmente las jóvenes seguramente pueden visualizar jóvenes talentosas o con talentos potenciales con liderazgos potenciales que necesitaríamos fortalecer y mi invitación es que se conviertan en sus mentoras ustedes ya tienen una experiencia seguramente no es la más amplia pero cualquier cosa que ustedes puedan transmitir a las que están empezando va a ser una gran ayuda enseñenles lo que ustedes no sé si les enseñaron o no les enseñaron pero rompamos con ese círculo de querer llegar al poder solas rompamos con ese círculo y construyamos círculos de sororidad y empoderemos nos juntas enseñenles a jóvenes lo que ustedes aprendieron durante estos años de experiencia política compartan con ellas los errores por los cuales no deberían atravesar compartan con ellas sus lecciones aprendidas enseñenles a negociar enseñenles a defender sus derechos enseñenles también por supuesto que es importante participar y estar en estos espacios políticos para poder instalar nuestras causas en una agenda estratégica como la que da el marco político puede parecer utópico pensar en que la sororidad se convierta en una práctica natural entre las mujeres políticas pero yo soy muy optimista quiero pensar que es posible porque en realidad estoy convencida de que las transformaciones se dan desde abajo hacia arriba estoy convencida de que las transformaciones y los cambios se dan aun en los entornos pequeños cuando nos proponemos generar el cambio y si cada una de ustedes se compromete a apoyar a liderazgos estratégicos y a liderazgos emergentes entonces sus liderazgos también pasan a ser estratégicos porque se convierten en esa pieza en ese rulemán que permite que la maquinaria ruede y favorecemos un círculo virtuoso de empoderamiento de mujeres en cadena y no voy a terminar con grandes con refranes grandes refranes de oradores así solo voy a decir algo tan simple como que la unión hace la fuerza y quiero volver a la imagen con la que comencé de estas mujeres con quienes compartí esa reunión allí en el Napo de quienes aprendí como ya les dije muchas cosas y contarles que minutos antes de comenzar la reunión la líder de esa asociación me comentó que había sido muy difícil para ellas consolidar ese grupo de mujeres esa red había sido muy difícil porque las mujeres estaban siendo permanentemente subestimadas sus capacidades sus familias no las apoyaban incluso los maridos de algunos de ellas no las dejaban ir a las reuniones les decían para qué si nosotros ya nos estamos ocupando de atender las necesidades de la familia y de la comunidad no hace falta que ustedes vayan a reunirse ahí que quieren resolver no hay nada que resolver no tienen nada que hacer pero lograron no solamente reunirse sino consolidar este grupo de mujeres rurales de incluso catapultar alguna de ellas a la política formal en las juntas como electas en las juntas parroquiales en los gobiernos municipales sino que además me enseñaron algo tan importante aprendí de ellas algo tan importante como que no hay límites si estamos unidas para cuidar que ninguna quede atrás y les quiero compartir esa canción con la que comenzaban cada una de sus reuniones y con eso voy a terminar a ver si me ayudan los compañeros aunque el marido no quiera ay caramba aunque el marido no quiera ay caramba somos de aunque el marido no quiera ay caramba iremos al mundo entero ay caramba iremos al mundo entero ya está gracias bueno gracias a Flavia no hay duda que desde la OEA donde ella está laborando actualmente va a contribuir mucho a todos los países de habla hispana en el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres y creo que hoy después de escuchar a Flavia nos vamos con esa energía verdad de ir a tratar de dejar que ninguna mujer se quede atrás y de ir con esos liderazgos emergentes como dice Flavia de que todas las mujeres podemos trabajar juntas así como lo estamos haciendo nosotras en Andrisas que es una organización pluralista y ahí estamos todos los partidos políticos congregados y al final estamos tratando de hacer un trabajo a nivel nacional para fortalecer las capacidades políticas de las mujeres en el país lógicamente nos falta mucho tenemos alguna de las fugas que decía Flavia en los consejos municipales especialmente porque hay dos planillas y desde que se conformaron los consejos plurales las mujeres hemos retrocedido en lugar de avanzar en la participación política esto no quiere decir que los consejos plurales sean malos lo único que como las cabezas de lista generalmente son hombres y entran uno o dos de cada partido político hay un consejo municipal que no tiene mujeres por esa razón a pesar del 30% de participación de las mujeres en las planillas pero como hay dos planillas y se cumple la cuota en la planilla entera y hay una forma de que está esa válvula de fuga aquí en El Salvador y no obstante en la asamblea legislativa que si se puede controlar eso pero en los consejos municipales no se puede solo tenemos dos alcaldesas en cabeceras departamentales a nivel nacional dos alcaldesas importantes en cabeceras departamentales aquí en la región metropolitana solo tenemos una alcaldesa y es bien difícil pero también tenemos que el voto por rostro si nos ha beneficiado en el departamento donde nosotros donde yo vengo hay en un partido político las dos mujeres que se candidatearon de seis dos mujeres cuatro hombres las dos mujeres son diputadas y se han mantenido en en sus en sus puestos y generalmente todos los hombres dicen mientras esas dos mujeres estén allí y solo son dos puestos los que ganan el partido es bien difícil que un que un hombre llegue y se han quedado una lleva tres periodos y la otra lleva dos periodos así es que también nos ha beneficiado el voto por rostro pero tenemos que seguir trabajando y si hay preguntas para Flavia vamos a permitir solo dos igual que en una y quien más dos ahí están gracias muy buenas tardes Flavia Marisela Gastelú de México yo soy consultora política ayudo a mujeres a llegar a cargos de elección popular extraordinaria tu participación solamente permíteme acotar una cuestión no es pornovenganza y lo decimos mucho en México traemos el Frente Nacional para la Sororidad y nos encargamos de combatir precisamente la violencia sexual cibernética decimos todas pornovenganza cuando un video íntimo es compartido pero pornovenganza normaliza y romantiza el hecho porno la pornografía es algo común aceptado y venganza es como ah difundió tu video porque tú te lo merecías tú eras mala con él por eso lo compartió y porno es bueno pues también te estabas grabando encuerada que esperabas no es es normal por eso si hacemos mucho énfasis como activistas en que no es pornovenganza es violencia sexual cibernética o violencia digital de esa manera no revictimizamos a la víctima y no excluimos a la responsabilidad del hombre que comparte el video de la mujer sin su consentimiento si lo grabó como sea él no le da derecho a compartirlo sin sin el consentimiento de ella por lo demás extraordinaria Flavia muchas gracias bueno tenemos una pregunta más de alguien aquí no sé si hay como ese fue un comentario no sé si hay alguna otra pregunta allá dos solamente felicitarla por la ponencia que nos ha dado y es una gran experiencia que se da en nuestro país aquí hemos tenido muchas consecuencias yo hoy en la zona oriental de Andrizas estoy liderando como coordinadora de la zona soy fundadora la única fundadora de Andrizas que está aquí y ahí hemos visto grandes problemas que se han dado a nivel de los consejos municipales yo en la zona logré averiguar porque iba a las alcaldías a preguntar que me dieran los números de candidata de regidoras que estaban en el poder y que me dieran el número de teléfono de ellas y me dijo un secretario de una alcaldía si se las voy a dar me dijo y me lo dio pero mire este me dijo le va a contestar un hombre porque el hombre es el que viene a las reuniones porque la señora ella tiene que cuidar los niños y no puede dejarlos solos entonces y de ahí fui averiguando de muchos municipios que hacían eso y me queda la honra de que yo logré que esas situaciones se quitaran de los de los consejos municipales porque la mayoría de hombres no permiten que las mujeres hagan su trabajo a pesar que ella es la que tenía la oportunidad de eso pero él como machista el esposo no le dejaba participar y muchas por ejemplo aquí en el país somos el 93% mujeres yo soy de una fundadora de una organización de mujeres Meli de Nayamonte de aquí del país y ahí también hemos visto que somos el 53% de mujeres más en el país y aquí las mujeres no logramos que sea una presidenta haciendo más mujeres porque las mujeres unas con otras nos damos zancadillas si somos de un partido político por mi caso no se da eso porque yo en la zona oriental he logrado tener relaciones con todos los alcaldes de los otros partidos políticos y eso hace que nosotros mismos como mujeres nos echamos zancadillas porque este es de este partido político y lo que debemos de hacer es que debemos de coordinar con todas las mujeres no nos importa el partido político porque estamos como mujeres ayudando a otras mujeres a salir adelante de esta situación es un país donde hay personas que tienen muy metido su partido político y no quieren darnos oportunidad a mí hay personas que me discriminan por ser de un determinado partido y eso no es así yo no discrimino a nadie de que no sea de otro partido si ustedes van a la zona oriental y les preguntan a las mujeres regidoras mucho aprecio me tienen las señoras de los otros partidos contrarios porque estamos como mujeres para mejorar la situación de nuestro país y yo quiero preguntarle sobre de eso ¿qué estrategia se podría utilizar para cambiar esas situaciones que se dan a nivel no solo de este país sino que de los otros también entonces para poder en sus agendas que ustedes tengan una estrategia para ver todo lo que no se debe hacer en determinado régimen para poder organizar porque las mujeres es cierto las mujeres no quieren participar en política pero por eso nosotras las andristas las estamos preparando lideresas y también a las concejalas para que ellas puedan llegar a ser parte de un consejo municipal y ahí ir ya preparadas para poder llegar porque tenemos casos de mujeres regidoras que llegan solo para ser parte del consejo y ganar su dieta y no ven los intereses de su población que le toca gracias gracias yo creo que parte de las estrategias más importantes que de las cuales se han aprendido en toda la región tienen que ver con precisamente las agendas de las alianzas pluralistas andrisas creo que es la mejor estrategia para abordar todos esos desafíos del ámbito municipal que nos estaba compartiendo y creo que lo están haciendo bien obviamente los desafíos son muy importantes pero siento que lo están haciendo bastante bien podría sugerir que como estrategia adicional pudieran fortalecer o constituir no sé si lo tienen algún mecanismo de vigilancia como un observatorio donde puedan estar reportando los datos incluso los casos en los que se producen estas circunstancias que usted comentaba donde se están vulnerando los derechos y el ejercicio efectivo de las mujeres cuando acceden al poder podría ser muy interesante que además en el marco de esta red que es andrisas pudieran ser un motor de auditoría de como se cumple la normativa de la cuota de como los partidos políticos están incluso cumpliendo sus propios estatutos de como están aplicando el marco legal vigilando por ejemplo si las políticas públicas también están cumpliendo con los mandatos internacionales o con los consensos de la región creo que en ese sentido Andrisas puede ser un mecanismo una vía muy estratégica puede ser estratégica para monitorear y vigilar el cumplimiento y la garantía de los derechos creo que en ese sentido podría ser relevante yo creo que por lo demás Andrisas está trabajando en el fortalecimiento de las capacidades está trabajando para que la agenda de las mujeres que llegan al poder sea para una representación sustantiva obviamente no llegarán a todas ni a convencerlas a todas pero esa es parte del desafío y sinceramente creo que lo están haciendo bien Andrisas es una de las pocas asociaciones de la región con más años de activismo constante constante junto con ACOBOL creo que son las dos asociaciones de mujeres municipalistas más relevantes que sin lugar a dudas han hecho un magnífico trabajo y que ojalá ahora con estas propuestas de ley y con el marco del proyecto que en su minuto impulsamos desde la Unión Iberoamericana de Municipalistas puedan colocar importantes temas en la agenda y estoy segura que van a lograr alcanzar esas metas Muchas gracias Sí abonar a lo de esto va perdón Sí, gracias yo quería un poco comentar muy rápidamente la experiencia de mujeres en plural mujeres en plural se inició por ahí de 2006 con un grupo de activistas diputadas mujeres feministas que habían tenido cargos de diferente tipo y fue creciendo sobre la idea de tener un consenso fuerte en algunos temas como o sea como ya comenté se llama mujeres en plural porque no solo éramos simplemente queríamos definirnos como mujeres pero además con el tema de que había ahí de todos los partidos como del PRD del PRI del PAN de Morena de Movimiento Ciudadano de todos lados el consenso fuerte que se ha ido cada vez más consolidando está justo en el tema de participación política el caso de la influencia de mujeres en plural aquí no solamente es para este caso que hubo ahorita de la ley de paridad o sea mujeres en plural ha acompañado todo el proceso de construcción de la cuota de la paridad de los dientes a la legislación de los análisis dado por donde se chispaban y se evadían las normas e incluso de la las quejas los amparos al tribunal federal electoral y el desarrollo de jurisprudencia a partir de casos que se pelearon ahí entonces creo que es una experiencia efectivamente emblemática en la zona porque nos peleamos por muchas otras cosas y aparte de eso el otro punto fuerte de consenso es el presupuesto eso de no es ni un paso atrás sino ni un peso atrás no es como el lema son esas dos las cosas fuertes en lo demás tenemos un montón de diferencias no las sacamos ahí no tenemos otras redes temáticas para cosas que nos interesen a unas y a otras hay obviamente ahí desde magistradas es magistradas senadoras o sea gente con mucho peso es gobernadoras es ministras es diputadas académicas de organizaciones de mucho peso de mucha experiencia y un grupo muy muy un núcleo muy activo muy fuerte que están en todas las batallas no entonces es un poco así a grandes rasgos la experiencia gracias había una persona más y ahí cerramos bueno buenas tardes mi nombre es Mérida Lativi de Honduras en primer lugar felicitar a la presentadora de este tema interesante y contenta también porque fue mi maestra en la maestría de dirección y gestión pública local yo quiero comentar un poco lo que está pasando ahorita en Honduras estamos luchando porque los servicios de salud y educación no se privaticen y se ha logrado conformar una plataforma a nivel nacional para contrarrestar este propósito del gobierno no esta plataforma es liderada por una mujer la mayoría de los movimientos en Honduras solo han sido liderados por hombres hay una particularidad y eso lo expresó usted que no todos los liderazgos son únicos sino que esta mujer no se ha identificado con ningún partido político en las movilizaciones no hay banderas de partidos políticos es una cuestión que aprendimos del movimiento en las calles de Guatemala y eso es como para fundamentar lo que usted dijo sobre que los liderazgos no son únicos gracias bueno yo creo que ahí nos quedamos verdad y lo que dijo Flavia que no se nos vaya a olvidar y no que no se nos vaya no tenemos dijo ella que vernos que nosotros somos este rivales verdad nos tenemos que ver como aliadas y que nos quitemos ya de la mente dijo de que nosotras mismas nos nos echamos zancadilla o cuestiones así que nos quitemos eso de la mente y que nos vayamos con esa mentalidad nueva y buscando esas sinergias entre las mujeres para poder avanzar yo creo que en El Salvador llevamos algo tenemos que ir como con paciencia porque solo llevamos dos legislaciones con los procesos plurales y creo yo que estamos aprendiendo tenemos problemas graves en los consejos municipales plurales porque el que gana la administración no le va a dar oportunidad al que no ganó pero yo considero que poco a poco vamos a ir avanzando y que eso lo vamos a ir superando mientras vayamos aprendiendo a trabajar en pluralismo yo tengo la esperanza y ahí vamos a ir trabajando poco a poco y ir poniendo nosotras como como andrisas en estos diplomados que estamos desarrollando ahorita estamos desarrollando diplomados en en diferentes regiones del país y esos esas mujeres tienen que ir a hacer las transformaciones a sus municipios y a sus alcaldías se les van a dar ahorita unas indicaciones para la tarde el almuerzo se va a servir en la terraza y me dijeron que ahorita iban a dar unas indicaciones como se van a desarrollar los los talleres de la tarde que serían a las dos y media regresamos y le va a dar las indicaciones y agradecerle a Flavia y la despedimos con un aplauso y agradecimiento por esta magistral ponencia y nos vamos motivadas nos vamos motivadas y esperanzadas bueno gracias Gracias.